Estamos juntando gente para cambiar un gremio después de 26 años que no estamos representados de ninguna forma. El gremio nuestro, el de los entrenadores, está muy disminuido, comparándolo al de los futbolistas, al de los árbitros, sobre todo rodeándonos de gente que sepan, porque yo creo que hay que aprender a delegar. Nosotros siempre fuimos entrenadores y hay un montón de cosas sindicales que no sabemos, pero sí que sabemos son las necesidades. A mí me tocó trabajar en Jujuy, en Córdoba, en Bahía Blanca, en Corrientes y me olvido alguna otra provincia seguramente. Así que que sé las necesidades que tienen y no hay que fijarse solamente en los entrenadores de primera que son los que estamos a la vista, sino en todos, en los que trabajan en inferiores, en los que trabajan en las ligas, en los que trabajan en el ascenso, como dice Ricardo. Hay que actualizarse, hay que modernizarse. Por eso esto que tenemos el estatuto prácticamente del año que yo nací, ya no corre nunca más. Desde el año 63 el estatuto no se ha modificado y eso es una de las cosas que queremos implementar. Lo único que nos interesa es pelear por ustedes y que nos pongamos de acuerdo entre todos. Hablé con la gente de Formosa, con la gente de Uy, con la gente de Santa Fe, con la gente de Bahía Blanca, de todos enganchamos algo. Bueno, lo que es muy importante es que nos pongamos de acuerdo todos. Nosotros hacemos las cosas de bien y lo hacemos para ustedes. Acá tenganlo en el claro esto. Nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien para ustedes. Queremos encaminar todo y que cada uno en su lugar encamine todo. Que tengamos una obra social como corresponde y que el poder, que sea adherente, que tenga una cuota mínima y que le incluya carnet para entrar a la cancha, obra social. Entonces, vos lo pagás con gusto. Nosotros somos gente del ascenso. Mamamos mucho el ascenso. Sabemos las pobrezas que hay en el ascenso. Son las mismas necesidades que tienen ustedes con las ligas, las mismas necesidades que tienen ustedes con las inferiores de las provincias. Entonces, tenemos toda gente de abajo. Pero más que nada, lo que le podamos decir nosotros es que sí, vamos a ser la base de todo esto. Pero ustedes van a ser también los artífices que nos van a poder ir tirando necesidades o cosas que ven en el día a día en sus respectivos lugares donde están. Nosotros somos un gremio fuerte, un gremio que también podemos tener voz. Por eso nosotros creemos que nuestro gremio está totalmente devastado y hay un montón de cosas por hacer. Y bienvenido. Bienvenido porque nosotros venimos con esa fuerza, con esas ganas de poder colaborar y sobre todo en el interior del país que creo que está totalmente devastado todos. Y que sepan que estamos en algo serio para el bienestar de los técnicos.